Todo este tema del caso de los Coyos Blancos hace un invento mediático muy bien impulsado, bien hecho, de parte de señor Gorriti y sus allegados, los Caterianos, los Inocosta, la Caviarada, que tenían que destrozar la posibilidad de que realmente se investigue a Odebrecht, de que le embarguen sus bienes a Odebrecht, de que busquen información de sus ejecutivos, de que vaya a preso el señor José Graña, porque José Graña al fin y al cabo, el más grande coimero y delincuente peruano de la historia, está en su casa viendo combates por Willard y su propio canal, Canal N, y el grupo El Comercio, y no pasa nada, Susana Villarán ya está libre, José el tal Castro Budián está libre, y todo el rojerío está tranquilo, y Odebrecht sigue cobrando, nos siguen juiciando, porque los peajes no van a meter juicio, pero nos meten juicio por Chaquia, y nosotros aflojamos y le damos plata para Chaquia, nos meten juicio por el gasoducto, y vamos a tener que pagarles, al final nosotros vamos a terminar debiéndoles a ellos, Grañi Motero se cambia en nombre, con concha, pana y elegancia, siguen lucrando, han envenenado al Perú con sus medios de comunicación, y tenían que matar, como quisieron, tenían que matar a Larcón, porque eran instrumentales a los intereses, Pepe acá que era presidente, instrumentales a los intereses de Odebrecht y del presidente, se inventara una infamia tras infamia de Chávarri, no hay nada con Chávarri, que sacó cosas lacradas, eso es mentira, Chávarri no saca nada, no hay un video de Chávarri sacando nada, pero pasan el video y pasan el video, ahí está Chávarri, Chávarri no saca nada, o si se pierde algo en el comercio, es culpa de JJ Garrido Kecklin, él estaba ahí, perdón, y si él estaba ahí y matan a alguien en el primer piso, él lo mató, no, pero no han mentido tanto y le han envenenado tanto a la gente, que usted cree que Chávarri es un delincuente, Chávarri sigue siendo fiscal, como es fiscal Tomás Alaíno Gálvez, lo han metido como sea en los cuellos blancos a Chávarri por ir a un almuerzo, pero si Camayo almorzó con el presidente, Camayo almorzó con el presidente, y Camayo sale libre sin saber por qué, entonces claro, cuando entra Chávarri era peligroso que Chávarri entre a la fiscalía porque se les caía el juego de Odebrecht, porque IDL ha sido instrumental a Odebrecht, o no, Odebrecht no está feliz, no está libre, no ha llevado toda su merca, todas sus pertenencias, Barata, Raimundo Serra, todos los ejecutivos de Odebrecht se las picaron, nada les incautaron, han deslacrado alguna vez una oficina de Gran y Montero, o de Odebrecht, han embargado cuentas de los ejecutivos, no, exención de PER, no te meto a PER, ¿para qué? para que al final nosotros le estemos debiendo a ellos, todo eso lo denuncia el fiscal Tomás Alaíno Gálvez, sin embargo a él es implicado en los collos blancos, ¿quién de esos? El Comercio, la República, el RPP, que los tienen con una pistola en la cien, pues, todo eso es una gran mentira, pero la gran verdad se va a saber algún día, que los grandes fiscales de la Barba y José Domingo Pérez han servido a los intereses de Odebrecht capitaneados y batuteados en su momento por el fiscal Pablo Sánchez y ahora por Shakira, vean la nota de Combaters por Willax. Vuelven a darse los enfrentamientos entre fiscales El fiscal coordinador del equipo especial, Rafael Vela, sostuvo que el fiscal supremo Tomás Gálvez abusó del poder que le da su cargo. Esto luego de que el fiscal supremo Tomás Gálvez presentó una denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez. En el documento que está dirigido al presidente del Congreso, Manuel Merino, Gálvez manifiesta que Sánchez, quien es su colega en la Junta de Fiscales Supremos, cometió una infracción contra el artículo 139 de la Constitución Política por no trabajar en servicio del país. El fiscal denunciante sostiene que habría un encubrimiento junto a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez a favor de la corrupta empresa Odebrecht. Esto para evitar que comparezcan ante la Junta de Fiscales Supremos por el cuestionamiento al Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito con la constructora brasileña. Y los protege hasta ahora. Yo le pongo la denuncia a Pablo y saltan todos. Me saltan todos a la yugular porque todos se defienden, porque saben que todos han infringido y todos han trabajado para proteger a Odebrecht. Para Gálvez, las pruebas de que no trabajaron en favor del Perú están en el acuerdo. El hecho de haber impuesto una cláusula de impunidad. Uno. Dos. Haber concedido beneficios no establecidos por la ley. Porque a los jefes no se puede conceder el beneficio de exención de pena. Y ellos le han concedido. Se tenía que incautar y decomisar las ganancias ilícitas. Ellos no han decomisado una sola. Cabe recordar que en el convenio con Odebrecht, los fiscales determinaron que esta pague 610 millones de soles por reparación civil al admitir delitos solo en cuatro proyectos. Tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, línea 1 del metro de Lima, Villa Evitamiento Cusco y Costa Verde Callao. En respuesta a Gálvez, los fiscales del equipo especial emitieron un comunicado rechazando la denuncia y aludiendo un constante hostigamiento a las investigaciones que realizan. Asimismo, el jefe del equipo especial, Rafael Vela, señaló que Aladino Gálvez hace abuso de poder, a través del cual es capaz de articular, pedir destituciones y denunciar. Enfatizó que si Gálvez sigue teniendo poder, va a seguir interfiriendo. Además de esta denuncia, el letrado menciona que Sánchez habría cometido 8 delitos en su función como fiscal y cuando fue titular del Ministerio Público. Gálvez también señala que Pablo Sánchez, quien lo investiga por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, ha terminado el informe en el mes de febrero y el proceso de esta investigación seguirá cuando culmine la cuarentena. Y Camayo está libre, pero no está en su casa. Está en una prisión extraña, pero sigue trabajando. ¿Por qué? Porque le sabe a Vizcarra, pues.